Como que chance de comer a los machos, también el rato no hace chinazo ahí, pero es como el chino, si puede darse chinazo, chinazo, chinazo Y yo con lo que hice la gente del flow, estamos aquí en Gavira Show, te lo habíamos reaccionado totalmente en vivo Y seguimos con lo del dueño del mail, loco, que vi el balleste letra y aquí, mire, mire, me lo voy a mostrar para que vean que no me esté cayendo charla Empecé a bajar aquí en el canal, empecé a bajar aquí en el canal y miren esto que me encontré aquí No, esta batalla ya no la recuerdo, brother, Jan vs. Filósofo, brother Yo creo que fue la final, marico, de este dueño del mail, porque este fue el que ganó Filósofo, brother Jan vs. Filósofo, brother Y el dueño del mail tiene que volver este año, marico, y reuní hace poco el acro a través aquí en Colombia La nacional pesada, es que muy poca la nacional es aquí donde estamos todos, brother Y en esta casi siempre coincidimos Y a los que les gusta el break, marico, pueden vacilarse de batallas de break Por eso este marico lanzó la rima de Lilgy, que conoces a Lil Super y no sabéis quién es Lilgy Ese día hubo batallones de El Tuni con Carpe Diem, creo que fue un batallón de loco, brother El Tuni creo que se bajó al Carpe Diem ese día, imagínate, y estábamos todos, brother Mira, Chan ¿Este qué año es este? Hace un año, este creo que fue el último Yo creo que este fue el último, eh A ver Mano, este loco, este loco para mí, no hay el top 5 porque sería una locura Pero este loco para mí es top 10, marico, de Colombia Hablando de nivel, loco Me parece demasiado bueno, loco Demasiado bueno, loco Y empecé con ese guantazo Filósofo creo que fue el que eliminó a Tuni Pero Tuni viene de ganarle a Carpe Diem, eh Suena flojito No les voy a sacar el aire A mí ya me gano este freestyler Cuando ya estás muerto no le tienes miedo a nadie No le tienes miedo a nadie, mi bro El parcero piensa que de la muerte volvió Pero mira, niño cochino Para cada zombie siempre va a haber un contactino Él no tiene cerebro malparido Yo no le tengo miedo a la muerte, eso no tiene sentido Miedo me daba a nacer, maldito malparido Y nací llorando y sangrando, pero vivo Una mágica de este artista Una que cule mágica rara para el liricista Una preparada por si perdía en la pista El equipo preparada contra el equipo freestyle ¿Por qué te da rabia? ¿Por qué a ti no te están inflando? ¿Y por qué no hay niños que te están sobrevalorando? Yo entiendo que te sobrevaloren tanto Si para Disney y hasta Colombia es un encanto La misma en todos los eventos Qué buena, brother Otra Qué guantazo, brother Qué guantazo, brother Y mágica le diciendo las escritas, las preparadas No me gustaron las dos primeras líneas No me gustaron las dos primeras líneas Breve, 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 brinda Ey, esa mierda viene y está muy distinta Ya suban la mano que se viene en la batalla Le sprinta Qué monorrea tan descarado Ahora te dimos pole Solo sueltas tinta Qué tinta, qué es lo que le pasa Yo no traje tinta Traje fue la cacha Ya le quité los brazos a esta muchacha Pa' que traen un tronco a una exhibición de hachas Mira, por favor En esta mierda en el área Tú crees que esa hijueputa preparada era necesaria Me habla de Disney World en el área Recuerda que los niños pequeños se pierden en Disneylandia Papi, yo hago freestyle pero sin palabras Lo mío no es tinta, lo tuyo es solo parla Ya se acabó esta charla Lloran cuando ven la tinta Solo porque no pueden borrarla Sabes que el filósofo palabrea Que nos van a ganar aquí esta gonorrea Ninguno de los dos ellos nos rapean Los que la preparan, los que la freestylean Si esa mierda era algo preparado Lo viste que se murmuraron Los desgraciados Estaba totalmente Ese argumento está cabrón De decirlo que la freestylean Pero coño, ¿sabes qué? Se la prepararon, ¿me entiendes? Se la acabaron de decirse Y rimón forea y vaina Y el chan de una cabrón Los expone No sé si el público grita por eso Pero los expone muy rápido Si esa mierda era algo preparado No viste que se murmuraron Los desgraciados Estaba totalmente preparado ¿Es freestyle o nado sincronizado? ¡Es nado sincronizado con mis prosas! ¡Tengo una línea que te suena más hermosa! ¡Es nado sincronizado! ¡Pero como él en China! ¡Se comió la mariposa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El primer round Tiene el equipo preparado, marico Tuni y Chan, marico El equipo que freestylea Perdió este round Es que a esos, marico Nunca les gusta perder Ninguno con el otro Marico, Chan y Filo, brother ¿Cómo así? ¿Qué van a hacer ahí? No, ya está Ah, ok Ah, ok Van a eliminar a uno, brother Bueno, se va a Revene, no me imagino O es mejor que sean cabrones Y saquen al Filo No sé cómo va la cuenta De Chan y Filo, marico ¡Lo siento, Filo! Se queda el R Siempre yo llegué a la final Dice el R Pero es que no sé si esto fue confusión Porque, o sea, no tiene sentido Que el Filósofo esté en la final Y no esté ahí O sea, además que después hay otro round Porque aquí sí está raro O sea, que hace Revene ahí Si ya ha perdido, ¿me entiendes? En la final Dos, uno Ganarte todos los días y toda la semana No te creas Adán porque te saco la manzana Me siento un proxeneta ¡Qué cosa tan bacana! Yo solo para convertir una veneca y una pereirana Una pereirana, pero te va mal En serio, no puedes hacer nada normal Antes eras de pueblo, ahora eres comercial Yo soy un proxeneta Darte el modelo de pueblo, ahora modelo internacional La misma mierda es la habilidad En todas las rimas dijo que ellos eran David Y aquí son Goliath ¿Qué gonorrea, bro? Se trata de hacer hip hop o dar lástima aquí en el top Pero que yo sepa, Goliath Malparía Era un bicho gigantesco Que tenía una anatomía Fue ese pequeño Maldita porquería Que presume que perdió tres veces el mismo día Tres veces el mismo día lo que dice esta mierda Pero lo que me diga a mí me vale verga Dice que es David Aquí esta culebra Pero en esta tarima no veo ninguna piedra Los papers siempre dicen que uno se las escribe Solo porque a las barlas de verdad no se les mide Si ahora que no soy nadie Todos lloran con Steven El día que me consagre voy a hacer que te suicida ¡Escucharon ese locuro, bro! ¡Me fui, p***, bro! ¡Una piedra! Él se llama Steven Escribe Solo porque a las barlas de verdad no se les mide Si ahora que no soy nadie Todos lloran con Steven El día que me consagre voy a hacer que te suicida ¡Escucharon ese locuro, bro! ¡Me fui, p***, bro! ¡Escucharon ese locuro, bro! No sé si parece preparada Manicuenta perfecta, cabrón No me cuentas Literalmente dos rounds llevan respondiendo solo Si te estoy respondiendo todo, pelele Me dijo Beneca y esa mierda me duele ¿Por qué me dices Beneco? ¿Acaso te hiere? Porque soy Beneco para ganar mi chamo cuando le conviene El chamo molesto, ¿eh? Si, otro round más para Chan y Tuni, maricu La buena, ese fue un guantazo, brother Dios mío A dormir sin sueño, maricu A dormir sin sueño, brother Ok Jueces Fuímonos ¡Ey, garganta mía! ¡No! Ey, que lo que el Chan diciéndolo de un bicho gigante con su anatomía Dios, estuvo feo Muchas gracias, fuerte aplauso para R y para tú Ahora vienen los otros rounds, ¿eh? Claro, sis No, no, está bien entonces, cabrón Personajes estructurados Se les dará a los participantes Mira, ¿eh? Atrás está la clasificación, maricu Todo lo que sucedió ese día Mira ese poco de nombre, cabrón Yo perdí con Husky ese día Ah, no, perdí con Carpe Diem ¿Quién arranca? O con Husky, no recuerdo Entonces A ver, Chan Rubén Kramer Un extrabajador de un banco Oh, esta temática es buenísima, brother Un minuto para hablar de eso ¿Escucharon? Escucha Rubén Kramer Un extrabajador de un banco Que está planeando robarlo Después de ser despedido Un minuto para hablar de eso Y un minuto para responderle de eso Sí, señor De lo mismo, vale La historia que se saca No sé si es Chan o Filo, maricu Rubén Kramer No, se la puede decir Más volumen, muchachos No sé quién de los dos Se da con un minutazo Con esa temática, bro Uno ahí No, pero entro fuera el tiempo, brother Se lo damos en Tres, dos, uno No, creo que el filósofo Libby C.A. y todavía no O no sé si es que está Por otro lado La pista Será en edición Pero Se lo damos en Tres, dos Tres, dos Tres, dos Uno Tiempo El filo creo que se da cuenta A veces me trabo Son los nervios de robar Y eso es una cosa natural, carnal Porque nunca he sentido El filo al borde de la muerte Porque o vives como pobre Te haces rico para siempre ¿Qué le voy a explicar? El Rarrey creo que lo acomodó, maricu El DJ Creo que el Rarrey lo acomodó, brother Que ya va aquí No suena afuera Aquí sí, mira Por eso es que voy a planear El robo siguiente Porque voy a hacer rico Que me llegue en muerte Ahí A veces me trabo Son los nervios de robar Y eso es una cosa natural, carnal Porque nunca he sentido El filo al borde de la muerte Porque o vives como pobre Te haces rico para siempre Que le voy a explicar No tiene actitud Yo prefiero morir Dentro del ataúd Estoy cansado del banco Para esperar el autobús Voy a robar el banco A tener un Maserati deluxe Porque estoy cansado De vivir como un mediocre Y que el maldito sistema me explote Porque el tiempo vale oro Maldito mediocre No vale 30.000 Yo vengo por los lingotes Todo el mundo entiendo Y te digo la verdad Mato al patrón Y muestro a mi autoridad No tengas miedo Los civiles no serán heridos Siempre y cuando colabore Este puto y el efectivo Si vas a pincar Y para hacer que sea unido Para que lo entiendas Con el alarido En el freestyle Robándome el banco O ready to die Ah, que buen minuto, bro Oh, 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 oh ¿Quieren más? Freestylea, mi hermano Sin preparada, con orrea Tú eres un chino en esta cinta Tantos billetes se robó Que se acostumbró a su tinta Y es la verdad Tiene una preparada Pa' lo que le puedan tirar Una sobre chino Una sobre veneco Mi papá Nunca viven tú un billete Con una serie mundial Oh, ah Y freestyleado Sin nada pensado Ni preparado Nada de la temática Nunca la había escuchado Me le robé el trofeo Y en su casa Y aquí al lado Virga, marico Y yo creo que aquí El título se lo gana Al filo, cabrón Qué loco Aquí vuelve a matar Chan, marico Ahora viene al revés Vamos a ver Ok, una persona cegada Por su ego Que no le permite Ver quién es realmente Vamos a ver Cómo propone el filo Ahora Y cómo responde Elías Ahí fue A ver, aquí la rompe el filo A ver Ay, güey Ay, güey Ay, güey No, no, cómo es la moral Cuál moral Cuál moral, cuál moral Acá el mundá Ok, ok, ok Ok, bueno, estamos tranquilos Yo le doy la entrada Bueno, a ver cómo es La mano al aire La mano al aire Energía para todos los freestylers 3, 2, 1 No, no lo puedo ver Soy Marco Anderson Mi freem Y también Marco De Troya Pues lo voy a hacer perder Yo soy Anderson Claro, si soy mi freem Porque me voy a ir de la liga Por fumarme un premier Soy Marco Anderson Es verdad Pero sabes qué 된go con toda poesía Me miré al espejo Un día Y ese mismo día Entendí lo que era El concepto De idolatría Ok Freestyleando y con mente Porque es el filósofo O un rapper Elocuente Tú eres Marco en esta estructura, pero no hay Anderson que te meta a esta pintura. Tú no tienes cultura, golpe tras golpe con censura. Tengo el ego tan grande en este destello, mi ego es tan grande que veo el tuyo pequeño. Que estudio pequeño, eso me parece absurdo. Yo soy Anderson, voy a cambiar este rundo. O me come el ego, o me come el mundo. Pero tengo tanto ego que me los comí a los dos juntos. ¿Qué quieres hacer? Por eso es que yo aquí te jodo. Soy el dios, el caballo dentro de este trono. Porque no soy dios, al parecer. Pero según como me veo, soy lo más cercano a él. ¿Qué quieres hacer? Yo no sé quién realmente. Soy de una forma diferente. A veces soy humano. A veces un dragón del occidente. Pero eso depende de la mente del que lo interprete. Hoy, no sé, por eso lo mama. Yo soy el mejor desde que despierto de mi cama. Nadie me gana. El único que me gana es mi versión de mañana. No hay manera de poder por eso en este programa. No hay manera de poder por eso en este programa. No hay manera de poder por eso en este programa. No hay manera de poder por eso en este programa. Soy el ego en carne viva, por eso mi pana. Ya que le gano a todos estos malparidos, tuve que crearme un ego para tener un enemigo. Digo lo que digo y por eso es que lo consigo. Rimo y por eso es que lo derribo. Gracias Dios a lo parecido. Si Dios está conmigo, gracias por haber venido. No, va dominando Chan la batalla por completo, marico. ¿Cómo que Chan se comió a dos machos? A mí me rato no hace chinazo ahí, pero es como el chino. Si puede verse chinazo, ni china, chinazo. Barro. Que sí puede. A eso lo permitimos. Con un beat raro. Con un beat raro. Con un beat distinto al que usualmente se usa en batallas. Quien logre acoplarse. Oiga esto bien. Oiga esto bien. Mejor gana. Son seis entradas, cuatro por cuatro libres. Claro que sí, Rat Race. Tómese su tiempo. Claro que sí, Rat Race. Tómese su tiempo. Ok, DJ Rat Race ya tiene el beat raro. Arranca Chan. Que ese era un beat raro, brother. Como sé que es muy raro, Race, tírelo. Y que se monte en donde caiga. No les voy a ayudar. A ver. Beat raro. Dios. Tengo miedo, mano. No, Chan igual se le canta el original. No, no, no se le canta, mamá. Se le perdona. No te miento. Entro dentro de esto y muestro desconciertos. Con un tempo que es más que violento. Dicen que son buenos cuando cantan y no miento. Y te demuestro que te mato y no salvo el argumento. Tú sabes, jócate a un beat en este momento. Tú no tienes flow, no tienes arte, tampoco argumento. Es como un cuaderno sin norma en este momento. Porque todas tus barras están fuera de contexto. Mis barras no están fuera de contexto. Las tuyas trajeron texto. Y por eso es que estoy dispuesto a matarse con el momento. Parece cacha dentro el movimiento. Porque quieren salvarlo utilizándose un doble tempo. Yo quiero que el doble tempo cuando vengo con mis argumentos. Quiero acoplarse a la puta pista. No rapearás doble tempo. Humano, que vengo aquí en el momento. Yo te enseño con conocimiento. Te estoy enseñando a acoplarte un beat del movimiento. Eso no es del movimiento, mamá huevo desgraciado. Eso suena adulte. No seas tan tarado. Habla muy rápido este puto desgraciado. Y yo el culpable de que hoy tú te vayas subtitulado. Mira, que él me habla de Duque sobre las instrumentales. Yo me voy subtitulado para escuchar mis vocales. Él es Duque en estas vocales. Porque su propuesta y su respuesta nunca son iguales. Mi respuesta y mi propuesta nunca son iguales. Y tengo que matar a esta malparida. Verga, la pista está bien rara, bro. Y estoy cansado de que votos que no tome yo me jodan la vida. Mira, yo vengo de la tierra. Solo lo agarraron como un bumpa, tranquilamente. De la tierra de algunos asesinos, otros conviven. De Rodríguez Cacha no lo inhibe. Solo que yo no me pongo a llorar por la tierra donde vive. Por la tierra donde vive para matar a este hielo. Yo de mi tierra hablo porque de mi tierra quiero. Hablo de sus problemas y su falta de dinero. Porque la revolución es el trabajo del rapero. Por falta de dinero, mi carnal. Por falta de dinero si tengo en mi... Me voy a dar un caso, bro. Por la tierra donde vive para matar a este hielo. Yo de mi tierra hablo porque de mi tierra quiero. Hablo de sus problemas y su falta de dinero. Porque la revolución es el trabajo del rapero. Por falta de dinero, mi carnal. Por falta de dinero si tengo en mi cerebro para argumentar. He tenido dos millones y una lucas para gastar. Y en los dos momentos me he sentido yo igual. Linda. Claro que se ha sentido igual. Y les voy a explicar la respuesta para mi carnal. Si él con un millón se siente igual. Yo creo que el problema es porque eres tú el que está mal. Ah, viste que ahora sí es verdad. Como no tienes los cuatro compases, tus prohibidas no puedes tirar. Ahora te tienes que acoplar y tienes que batallar. El primer chino que veo que no sabe pasear. Este round estuvo rarito con ese beat, marico. Al comienzo se le complicó un poco. Después se ajustaron como un boom-bop. Vamos a ver otro round. Vieron réplica, marico. Para mí era hecha en directa, cabrón. No sé por qué vieron esa réplica. Pero esos van a dar ritmos buenos al final, bro. Verga. Los otros rounds, jefe. Vieron réplica, marico. Otra vez contigo mal. Ah, no. Viene ahí, sí. Este no tiene coffee flow que tiene esencia. Cuando yo rapeo sueno bueno cada vez que yo le pego porque rapeo con contundencia. Él es el dragón occidental en medio de esta ciencia. Porque le gano y miran lo long de diferencia. Me dice chino este muchacho maldito. Y después dice que yo lo traigo escrito. Qué tonto para saber la forma en la que yo mito. No me digas chino si las escribo. Si sabes cómo soy, pa' qué me invito. Yo, pa' qué me invito. Ve que la cagaste, tú no sabes rapear, no sabes improvisar. Por eso no sabes agarrar la base en todos los tracks. Tú no eres chino, perdóname, Chan. Eso es verdad. Tú no eres un chino, eres un japonés. Vené con triple A. ¿Y qué coño tiene que ver? Eso ya no tiene chance. Yo no soy chamo, ni chino, ni tampoco parce. Yo soy un ser humano que es un buen freestyler. El rap me enseñó que el spray pesa mucho más que la sangre. Otra vez te trabaste cada vez que te pierdes la batalla. No puede contra mí, este idiota es un canalla. No es chino, no es beneco y no es parce en la batalla. Pero lo gonorrea te lo llevas hasta donde vaya. Yo no tengo que rebarlo. ¿Quién ha dicho que yo vengo de China? Él está diciendo que soy chino para llevar la iniciativa. Yo soy un ciudadano del mundo que hace música positiva. Mi idioma es mi música y mi bandera donde me reciba. Sí, donde me reciba. Pero ahorita sí no, ahorita sí era chino. Ahorita era mexicano, ahorita era el asesino. Pero sabes que esta niñita me acabo de dar cuenta que hasta en su pasaporte se porta escritas. ¿Cómo coño va a ser escrita? Me dice que soy chino, este puto marica. Yo soy el cacha de música infinita. Y hoy te tengo que matar con la facha vietnamita. Y hoy te tengo que matar con la facha vietnamita. Claro que sí, 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 señor. Porque en esta batalla no da batalla y soy un cantautor. Claro que eres cacha en este profongo. Porque si me gana en Ecuador, solo es por un tongo. ¿Qué coño es profongo? Tenemos que buscar en el diccionario y verlo al muy fondo. Tengo que mostrar dentro de esta mamá huevada. Si yo soy el chino, ¿por qué eres el de las palabras inventadas? Yo soy el de las palabras inventadas. No, estuvo muy raro este round, marico. Este round estuvo raro y estuvo mejor filósofo a nivel general. Ejecutó mejor las ideas, ¿me entiendes? Él tuvo unas que otras ideas también, pero es que las ejecutó muy mal con esa pista, cabrón. Y es un round X, ¿me entiendes? Están muy mal los dos, cabrón. Pero filósofo tiene mejores destellos, cabrón. Para mí sí es la vendeada de filósofo aquí. Sí, sí, muy bien ganada. Muy bien ganada, pero antes se la peoran en haber dado chat directa, cabrón. Creo que dominó mucha parte de la batalla para que no se hubiesen dado antes. Pero nada, la réplica creo que sí gana filósofo muy bien, loco. Así que nada, esta fue esta reacción, loco. Vamos a decir, este año el dueño es el maíz, marico. Vamos a estar conectados. Si lo van a hacer, yo sé que me voy a enterar. Esto lo hace la gente del club peligroso, marico. Yo sé que me voy a enterar de una. Y le voy a traer toda la información y ver qué es lo que va a venir esa nacional este año. Ojalá lo hagan con lo de las casas. Sería increíble, bro. Si bien, esta fue esta reacción. Si estás aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario, tu compartida. Y unirte a la Gaby Manía. ¡Bra!